Mi gente protésica me encuentro en la mesa de trabajo de la área de la porcelana dental donde te voy a compartir un poquito acerca del manejo de la cerámica cómo usar el pincel, algunas cositas que te puedan servir empecemos de una vez con nuestros primeros pasos en cerámica dental Bien amigos, por aquí tengo una cofia, una cofia de metal, una estructura en la cual es aquí donde voy a estar haciendo la pequeña demostración algún manejo de la cerámica dental una cosa fundamental, por cierto estoy con guantes para que se vea más chévere obviamente si quieren aplicar sin guantes también lo pueden hacer simplemente me puse para el vídeo para que se vea más bonito Bien, la platina de vidrio, es una platina súper casera que me lo acabo de comprar, por cierto antes yo aplicaba con esta platina también se puede aplicar con esta platina de vidrio es de 10x10, 15x10 creo entonces también se puede aplicar pero si en caso tienen un poquito más de recursos pueden comprar esta platina me gusta porque tiene algunos para los opaques y para la porcelana para que no se mezcle y viene con su tapita para poder taparlo en esta platina será el trabajo que vamos a empezar a mezclar las porcelanas bien, acompaña con una pequeña esponjita esta esponjita es una simple hay esponjitas que venden un poquito más caro de diferentes marcas pero esto es una esponjita simple que lo utilizo para limpiar mi pincel ya van a ver para qué lo utilizo después amigos yo tengo un pote aquí un vaso, es un vaso de vidrio con agua eso es para lavar el pincel cuando estamos trabajando para ir lavando, lavando y en este colchoncito, en esta esponjita se va a ir limpiando ahorita les hago la demostración como lo van a manipular pueden usar cualquier tipo de envase ya es de acuerdo al gusto yo utilizo esto entonces es pura agua, agua destilada, agua de botella entonces amigos, ¿cómo se posiciona? colocan la platina frente a ustedes y este colchoncito que por cierto venden ya algunas cositas así bonitas para porta colchoncitos, porta almohadillas, no sé cómo lo llamen más bonito, más estetic, más chévere pero yo lo coloco aquí en esta tapita que también puede funcionar yo lo coloco al lado derecho porque yo aplico con la mano derecha y aquí al costadito pongo mi agüita para poder lavar el pincel y ir limpiando aquí ahorita les enseño la técnica de limpieza de pincel ok, ¿no? y por aquí tengo algunos pinceles que también me ayudan a aplicar para cosas más pequeñas y aquí tengo algunos accesorios para dar alguna de repente algún corte ¿no? acá darle para el peinado ya estas cositas ya es de acuerdo a lo que tú vas aplicando y cuando estamos aplicando la porcelana vamos a necesitar por supuesto que sí un papel para poder secar este es un papel normal ya que lo estoy usando solamente para el video pero pueden usar el papel más delgadito que es élite, papel tisú creo que se llama para secar en caso de que algunos sí utilizan el papel a que algunos no lo usan y de repente han visto esto que está aquí esto que está aquí se llama el panel panel donde van a ir los pines ¿no? y aquí va a ir la coronita ¿no? ahí va a ir la coronita ¿no? y esto va a entrar al horno ¿no? entonces así se llama este esta pequeña piecita que está por aquí se llama pin ¿no? y va a la cofia así también van a usar una pinza una pinza para poder manejar porque no se puede tocar con las manos para manejar la estructura una pinzita esta pinza es súper simple o hay pinzas también que vienen esto se abre y se cae entonces una pinza también es importante esto que sirve para cortar pues el dividir la cerámica dental si en caso lo utiliza ¿no? por acá también este algunas cositas como para para dividir la anatomía algunas cositas para apoyarnos también pueden usar otras cositas que sea parecido a esto así que ya eso depende de cada de cada técnico bien en esta ocasión solamente vamos a hacer el manejo de la cerámica dental el opacado estaré compartiendo en otro vídeo otra técnica eso ya cuando viene el vídeo completo de la cerámica dental empezaremos un poquito con el manejo de la cerámica ok aquí tengo un poquito de cerámica aquí pueden apreciar ahí ahí se puede ver ahí está un poquito de cerámica dental en la cual eso se va a usar pues con su modelador obviamente cada marca de cerámica pues se va a usar con su propio líquido eso también estaremos hablando en otro vídeo cuando ya hablemos de una marca en específica bien entonces he colocado un poquito de modelador ahí un poquito en algunas ocasiones siempre cuando nosotros empezamos a mezclar la porcelana o sea empezamos a mezclar entre el líquido y el polvito algunos tenemos la costumbre de hacer esto aplastar así no sé si puede aplastan así no cosa que no está mal pero no me gusta mucho hacerlo a mí porque el pincel se suele dañar porque estoy aplastando 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 presionando y pues la punta del pincel nosotros tenemos que conservar esta punta tenemos que conservar para que no se dañe para poder aplicar mejor entonces si quieren cuidar su pincel pues no no lo hagan de esta manera pues si de repente ya estás acostumbrado no hay ningún problema pero esa es mi recomendación en este caso yo utilizo esta pequeña espátula ¿no? para mezclar mi cerámica y ya no estoy usando mi mi pincel ¿ok? utilizo esta pequeña espatulita y la limpio y ya simplemente ya tengo mezclado ¿ok? bien una vez que ya mezclan su cerámica pues toca secarlo un poquito porque a veces se nos pasa un poquito un poquito lo deshidratamos y ya tenemos listo para empezar a aplicar nuestra cerámica eso sería el preparado eso generalmente pasa cuando estamos empezando ¿no? a veces ponemos mucho líquido mucho modelador ¿no? pero cuando ya tenemos un poquito de práctica ya no no nos pasa mucho eso generalmente sacamos casi exacto para sacar la porcelana venden unos tubitos con medidas bueno es algo parecido a esto pero en forma de plateado con donde que tú colocas y te saca una medida de acuerdo la cantidad que tú deseas para que no esté desperdiciando tu cerámica dental para lavar nuestro pincel esta es alguna forma que yo lo hago van hacia el agua que está aquí tocan un poquito el agua obviamente se va a lavar obviamente el pincel va a absorber un poquito de agua ¿correcto? y eso lo llevan a su esponjilla y lo que van a hacer simplemente a un solo sentido lo van a girar no hacerlo así ni nada a un solo sentido como la esponjita absorbe un poco de agua no hay necesidad pues de estar golpeando pero eso como yo les digo es costumbre porque algunos hacen de esta manera hacen así lavan ¿no? algunos hacen esto que está aquí secan en la mano ¿no? esos son hábitos ¿no? de cada colega pues bueno eso hay que adaptarse a los mejores hábitos amigos para que no tengan ese pequeño inconveniente ¿no? entonces ya les mostré simplemente lavan su pincel colocan aquí y hacen giros nada más ¿ok? y una vez que ya van a la platina como ya tienen preparado la masa lo que vamos a hacer simplemente es empezar a levantar nuestra cerámica dental recordar que este video es para principiantes para las personas que nunca han tenido esa oportunidad de poder agarrar cerámica esta es la manera como lo van a hacer una vez que tú tienes el pincel tienes que tratar de que esté totalmente puntita ¿ok? vas a agarrar tu cofia tu estructura ¿no? y lo que vas a hacer es simplemente esto espero ahí agarras un poquito solamente en la puntita nada más giras y llevas a tu estructura metálica y vas colocando y cuando tu cerámica dental está preparado y tiene mucho líquido esto no va no se va a quedar así se va a empezar como que a caer por los costados no va a tener pues una estabilidad ¿correcto? una vez que colocamos esto de aquí nuevamente limpiamos el pincel llevamos aquí limpiamos como he agarrado solamente en la puntita no tengo por qué lavar el pincel en mi agua solamente voy a limpiar nada más para que no haya interrupción cuando agarre otro poquito de cerámica dental ok como ya coloqué un puntito ahora voy a agarrar otro mire como hago hacia abajo levanto giro y voy a colocar aquí de esta manera sigo haciendo aquí sigo levantando y sigo colocando aquí ok entonces como ya voy colocando varios poquitos de porcelana obviamente esto se va un poco como que ablandando entonces es ahí donde voy a usar mi pequeño papel para poder secarlo un poquito y ya va a quedar un poquito estable correcto entonces esto va a pasar de que cuando nosotros no dominamos muy bien la anatomía dental no tenemos esa secuencia pues vamos a empezar a colocar masas en cantidades ok masas en cantidades por donde nos da la gana no no aplicar de esta manera como si fuera una masa ahí aplicar así como caiga como cubrir la la estructura no porque te vas a acostumbrar a esa forma y vas a empezar a desperdiciar mucha porcelana eso si te recomiendo no entonces es mejor aplicar por porciones poquito a poquito ir despacio ir ya formando y ya vamos a sacarlo acá ir ya formando tu corona por ejemplo esto es un canino esta es una pieza canina entonces voy a formar la parte de arriba la parte de la encisal y luego voy a formar el cuerpo aquí ya depende mucho de como tú empieces a aplicar tu cerámica puedes empezar a aplicar de la parte de los encisales hacia la parte cervical o de la parte cervical hacia la parte encisal eso es de acuerdo a la forma como te acomode también puedes colocar de esta manera ¿no? de esta manera bien entonces miren aplicamos la técnica lavamos el pincel miren como es lavamos el pincel secamos un poquito aquí esto es ahí secamos un poquito ok y listo levantamos un poquito y llevamos a nuestra cofe ahí limpiamos el pincel ya no lavamos otro poquito y voy colocando ahí solamente limpiamos nada más se dan cuenta que yo estoy agarrando porcelana solamente en la puntita de mi pincel nada más voy limpiando mi pincel y voy agregando entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy tratando de dar forma a mi dientecito y como ya agregué bastante porcelana entonces voy a secarlo un poquito y ya se me va y así voy empezando y con el mismo pincel ya voy empezando un poquito un poquito a darle formita a lo que yo quiero aplicar según la pieza que yo bueno seco un poquito entonces esa es la técnica como se levanta porcelana bien seguimos levantamos un poquito en esta parte agarré un poquito más de porcelana para la parte cervical para la parte del medio tercio medio voy agregando miren levanto miren acá ahí levanto llevo y como ya seco un poquito y ya va quedando ese es todo una vez que ya levanté llevo a mi almohadilla limpio pero de qué manera limpio no limpio por limpiar voy girando pongo presiono un poquito pero voy girando como para que se me vaya formando la punta de mi pincel es muy importante conservar la punta de tu pincel ok si no te acostumbras con este pincel que es el número 8 pues puedes usar el pincel más delgadito que es el número 2 también es lo mismo esto te va a servir para las partes oclusales para dar un poco más de anatomía pero también se puede aplicar aquí también agarras un poquito y vas colocando ahí bien entonces aquí hemos aplicado una partecita de la cerámica entonces ya con el pincel ustedes pueden ir moldeando poquito a poquito pueden ir con el mismo pincel porque el pincel también absorbe un poco de humedad ya van dándole un poquito de forma por eso es muy importante si en caso no vieron el video de los tips para empezar en cerámica dental donde yo digo que es importante la anatomía también entonces eso te va a ayudar muchísimo a que tú apliques cerámica dental y vayas colocando las porciones en las zonas que tú necesitas y te evites de estar pues como que después dándole forma ¿no? una vez que supongamos supongamos que ya esto ya está acabado ¿no? ¿qué es lo que hago? hay estas pequeñas escobillas ¿no? como para afinar un poquito se afina un poquito ahí para quitar los pequeños restitos que quedó ahí y si en caso quieren hacer pues el cutback el cutback son pequeñas aberturas en las partes encisales bueno en este caso yo lo hago con el pincel este es para que reciba los translúcidos que eso ya estaremos hablando en otro video recordarles que este video solamente es para que tengan una idea ¿cómo es que aplico cerámica dental? bueno algunos usan esto para acá así hay diferentes formas entonces miren que tan fácil es entonces ahora lo que ya una vez que tú ya aplicaste tu corona recordar que que esto va a entrar a un horno entonces acá tenemos el pin ahí tenemos el pin tenemos el pin y ya puedes colocarlo aquí ¿no? y una vez que está ahí simplemente ya agarras con tu pinza nada más y ya pones a tu horno entonces vamos a suponer que esto vamos a opacar lo vamos a quitar la porcelana si vas a opacar tu corona de cerámica dental pues ya tiene que estar totalmente calibrada todo bien bonito y pues van a colocar en una pinza para esto nos sirve la pinza ¿no? para agarrar nuestra estructura ¿no? en este caso para yo opacar utilizo esto que está aquí esta es una pequeña puntilla ¿no? algunos aplican con pincel también y vas aplicando tu opacado ¿no? y ya no tocas con la mano ya tengo un video también mostrándoles una técnica de opacado les estaré dejando por aquí para que lo puedan ver ¿ok? en estos dos videos de la cerámica dental aplicar con guantes no me gusta porque suda mucho las manos simplemente me puse para el video estos dos videos que acabo de hacer de porcelana dental tenemos un video que es los tips para empezar en cerámica dental donde hablo acerca de todo lo que se necesita para que tengas precaución y ahora en este video te he compartido un poquito acerca de la manipulación más o menos cómo vas a trabajar ahora sí vienen los videos ya de cerámica dental más compuestos en la cual estaremos hablando de diferentes marcas así que estén pendientes les invito a ver los videos también no olviden suscribirse darle like a este video como siempre esto es dato protésico